Si las ratas usaran su ingenio para cosas productivas, este país sería otro. En la Ciudad de México circula este nuevo modus operandi, como lo ven en el video, el presunto ladrón retira las placas traseras del vehículo. Dos son los móviles. Una vez que te vas, te alcanzan para decirte que se te cayeron las placas y aprovechan ese momento para saltarte, o bien las usan para sobreponerlas en otros vehículos y cometer delitos. Le digo que las ratas cada día son más creativas. Hula de mugrosos de verdad. ¿Qué no pueden utilizar el ingenio para tener alguna lanita de buena manera en oro haciendo fregaderas?